Bueno y ahora los niños del Norte de Santander dicen Presente Profe a través de la emisora del Ejército Nacional. Los capítulos llegan todos los días para reforzar la enseñanza de los pequeños. El programa educativo de los niños del Gran Santander Presente Profe sigue llegando a más hogares. Ahora con la difusión de cada nuevo capítulo a través de la emisora del Ejército Nacional, Colombia Estéreo en Norte de Santander. Este es un trabajo que estamos realizando para llegarle a nuestros niños en las ciencias naturales, reforzar las matemáticas, lengua castellana, sociales, ética y otros temas de básica primaria. Para todos los niños que escuchan la radio del Ejército Nacional como todos los días, hoy tenemos un programa más de Presente Profe. La Alianza de los Medios Televisivo y Radial busca superar las dificultades que el tiempo de confinamiento ha traído para la educación de los niños, convirtiéndose en un apoyo para los padres de familia. Al estar la educación de manera virtual es difícil para nuestros niños tener la misma capacitación. Entonces, mediante el Canal Trot, con su campaña Presente Profe, con este programa y con las emisoras Colombia Estéreo, estamos llegando a todos estos niños a reforzar su educación. Presente Profe del Canal Trot amplía la cobertura con un programa dinámico integral para los estudiantes de preescolar y básica primaria.